He estado vagando por las llamas este infierno Tratando de explicarlo todo en mi cuaderno Siempre me pregunto si este dolor es eterno O si estoy viviendo solo un momento alterno No creí en el cielo hasta que llegue a besarte Y te debo un beso que tendré que ir a pagarte Nena solo quiero un poquito de tu arte Ese arte que hacen mis ojos al mirarte Es que lo agridulce es más agrio en parte Pero lo más dulce fue que pude acariciarte Ya me encuentro a parte que no dejo de pensarte Y desahogo en versos que nunca puedo mostrarte Tal vez fue el destino ese día que me encontraste Entonces mi vida solo tuvo un contraste Ahora tengo planes en que quiero involucrarte Esperando el momento para ver si lo aceptaste Ya pasé por muchas experiencias, perdí el miedo Muchos me aconsejan pero yo me siento viejo No veo quien era cuando me miro al espejo Y siento que he cambiado porque nada veo lejos Nada es imposible, mi mente dice posible Y aunque sea imprescindible quiero hacer algo increíble Me dices que estoy loco y sí, queme los fusibles Seguiré pisando aunque no quede combustible Son estos los feelings que me encuentro justo ahora Cuando te disfruto siempre se me van las horas Digo ser feliz pero nada lo corrobora Y cada día que pasa y no estoy cerca esto empeora Son estos los feelings que me encuentro justo ahora Cuando te disfruto siempre se me van las horas Digo ser feliz pero nada lo corrobora Y cada día que pasa y no estoy cerca esto empeora Me encuentro en un punto donde digo que hago ahora Te pinto un futuro, te pinto mi última hora La pasé callado tratando de matar horas Como si tuviese tiempo para gastar horas Hoy me queda musa porque dice que me atora Y mis letras hieren ya no son aduladoras Siempre estoy presente, no es pasado, es ahora Pero mi futuro va flotando por las olas Siento que he tenido trasplantes de corazones Pero siempre traen muchas buenas intenciones Yo no soy el malo ni al que a mil se lo menciones Solo tuve errores y nunca tuve perdones Y no estoy aquí pidiendo que me perdones Solo estoy aquí mostrándote mis razones Pero busco a Dios para que Él me perdone Porque le di odio y Él me daba corazones ¿Qué son estos feelings? Yo no estoy arrepentido Estoy orgulloso de todo lo que ha ocurrido Y si hay castigo me lo tengo merecido Pero de palabra con honor y decidido Quiero que se sepa que nunca me he rendido No voy a negar que muchas veces he caído El que me ve ahora dice que me he corrompido Ve por mi pasado y vive lo que yo he vivido Porque no conozco a alguien que siga a mi lado Después que el control de mis acciones he perdido Hoy camino al borde de este acantilato Pero sé que puede ser mi último camino Creo en el amor y también creo en el destino Amor que he guardado y destino que me ha pulido Yo sé que me calmas y me tomas con tu mano Pero lo que temo es que luego no estés conmigo Son estos los feelings que me encuentro justo ahora Cuando te disfruto siempre se me van las horas Digo ser feliz pero nada lo corrobora Y cada día que pasa y no estoy cerca estoy en peor Son estos los feelings que me encuentro justo ahora Cuando te disfruto siempre se me van las horas Digo ser feliz pero nada lo corrobora Y cada día que pasa y no estoy cerca estoy en peor Y cada día que pasa y no estoy cerca estoy en peor